Esto es Link Mujer, la web desde una perspectiva de género. ¿Alguien dijo alguna vez que la salud es la primera riqueza? Hoy es el tema que nos convoca. Rosario cuenta con el primer consultorio de genética en el ámbito de la salud pública en nuestra provincia y es uno de los pocos que existen en nuestro país. La doctora Silvia Carvognani, directora de la Maternidad Martin, genetista y obstetra, es pionera y una de las impulsoras de este espacio. En esta edición fue la elegida como la mujer destacada. La genética es una especialidad que trata de las enfermedades familiares. Es decir, que la base del estudio de la genética en realidad es la familia. En el ámbito de la salud pública se está trabajando para tratar de lograr la conexión de la provincia de Santa Fe hacia una red nacional de genética médica. Hay mucho desarrollo en este tema que, con apoyo privado, están logrando desarrollar temas de investigación en esta área. El aspecto psicológico es fundamental en la salud femenina. Para nuestra sección Mujer y Actualidad, visitamos Los Altos de la librería Ross, donde se presentó el libro Cómo cambiar nuestros patrones mentales, de la psicoanalista Susana Beatriz Cerruti. Estoy presentando la segunda edición del libro Cómo cambiar nuestros patrones mentales, que es una práctica de transformación personal orientada hacia el nuevo paradigma, que yo creo que es un paradigma que está asignado por la condición del amor. Se trata en realidad de un pasaje del concepto del amor, del amor personal al amor universal. Las mujeres en este último siglo fueron el elemento de transición para el nuevo paradigma. Me parece que operaron eso, con todas las consecuencias que trae Aparejado. El aceptar el cuestionamiento de una función diferente en la sociedad, la relación con el trabajo, con la familia. No me animaría a decir que siempre fue positivo, digamos. En todo caso, uno a posteriori puede evaluarlas. ¿Qué sabemos sobre el cáncer de piel? En esta oportunidad salimos a la calle para preguntar a las mujeres qué saben sobre el cáncer de piel. Una de las enfermedades más frecuentes como consecuencia de la exposición inadecuada al sol. Conocimos las respuestas y también hablamos con la dermatóloga Graciela Cesarios, que nos acercó más datos sobre el tema. ¿Te cuidás del sol? No, a decir verdad no, pero he tenido muchos problemas por no cuidarme el sol, brotes y demás. No, para nada. La verdad que nunca me cuidé y bueno, supongo que en algún momento tendré que empezar porque mi mamá era igual y ya fue a la dermatóloga porque está toda arrugada. Así que ya nos empezaremos a cuidar. Sí, la verdad que me cuido bastante. O sea, trato de no tomar en horarios malos y el resto del día me uso bastante protector. ¿Sabés algo del cáncer de piel? Sí. Sí, si tomás sol por ahí no te cuidás mucho la piel cuando sos mayor o tenés problemas. No estoy muy informada sobre esto, pero sé que es bastante feo la enfermedad porque tengo gente que ha tenido cáncer de piel. Si sé que el sol es un riesgo, pero bueno, por ahí uno no toma conciencia hasta que no le pasa. El cáncer de piel es una lesión maligna originada en la piel que puede provenir, puede tener su origen en algunos lunares o puede tener origen también, por ejemplo, en las zonas mocosas, o sea, dentro de la boca, por algunos traumatismos continuados, algunos dientes muy afilados, por ejemplo, aparecen lesiones blanquecinas y después se pueden transformar en un cáncer. Casi todas están originadas por el sol, o sea, donde más se localiza el cáncer de piel es en las zonas expuestas al sol. Emparentados con el sol están las camas solares. La característica del cáncer de piel es que tiene una latencia muy larga desde que se produce el daño hasta que aparece. Por ejemplo, ahora nosotros estamos viendo cánceres de piel en personas mucho más jóvenes porque las mamás llevan a los chicos a tomar sol, lo cierto, a la playa, los llevan de bebé. Entonces estamos viendo cánceres de piel en chicos de 20, 21 años, cosa que antes veíamos muy raro, antes de los 40, lo veíamos alrededor de los 60 años. Lo primero que tiene que hacer la gente es lo que se llama la prevención primaria, o sea, evitar las radiaciones solares, evitar el sol, que ahora el horario está más ampliado desde las 10 de la mañana hasta las 16, o sea, hasta las 4 de la tarde. Evitar las camas solares también. Y en las zonas expuestas debe ser usar protectores solares. Nos despedimos hasta la próxima. Esto fue Link Mujer, la web desde una perspectiva de género. Para conocer más sobre Link Mujer, recorré las distintas categorías que aparecen en www.dialogica.com.ar barra astrolabio. Link Mujer, la web desde una perspectiva de género.